El estudio es llevado principalmente por cuatro instituciones españolas y una francesa. Los investigadores hacen mención en el estudio que la enfermedad se originó a partir de priones que aparecen en ovejas y cabras de manera espontánea y en casos aislados. La investigación plantea que los agentes infecciosos se transmitieron a las vacas al alimentarlas con piensos elaborados con harina de carne y huesos de ovejas infectadas, una práctica prohibida en la actualidad. En un comunicado se detalla que en las distintas pruebas realizadas se demostró por primera vez que cuando los priones de escrapié atípico se transmiten de una especie a otra, cambian de estructura y evoluciona su capacidad de infectar.